Sí, la verdad un orgullo y como siempre poder verlo al flagman que es toda una institución para Almirante Brown y por supuesto que hoy sigue marcando una tendencia de lo deportivo con nuestro querido club Brown Un campeonato muy competitivo y ellos lo están peleando hasta el último, ¿viste? Sí, como siempre, la verdad que es de destacar, es de destacar el esfuerzo que hace el club todo la comisión directiva, el flaco con el equipo técnico y también los jugadores que son jóvenes que tienen mucho empuje Flaquito, ayer le dijiste a Ciudad 1, ganamos Hoy estás en el club Almirante Brown Viejo, ha dado el intendente, ¿qué nos puede decir? Es un orgullo, es un orgullo estar al lado de Mariano saber que nos está acompañando, nosotros sabemos íntimamente que él nos está acompañando para la campaña de Brown y vamos a hacer todo el esfuerzo, ojalá podamos entrar al reducido para poder darle al Almirante Brown una posibilidad de ascenso al A que sería un sueño hermoso, ¿no? Pero bueno, ojalá se nos pueda dar Algunos años atrás te reconocimos, te acordás con el viejito Promola esas campañas que hacían la primera vez, que otra vez se repite, flaco Ojalá, ojalá, esto es todo trabajo, no hay ningún misterio pero también como dijo Mariano, yo tengo que estar y tengo que estar agradecido a lo que es la comisión directiva, a su presidenta, a Can Bayro que en momentos difíciles supo apoyar el proyecto y pudimos sacar esto adelante Ojalá podamos seguir de la misma manera para ofrecerle cosas más lindas todavía a Brown Dadro ¿Qué te motivó venir a este club? Una invitación de la gente de los parrilleros, sabía que festejaban acá algo, creo que es el aniversario Entonces le digo, no, voy a ir, voy a ir, empecé a viajar un rato con la gente y acá estoy y me encontré con una grata presencia como la de Mariano ¿Encontraste tu lugar en el mundo en Brown Dadroqué? Yo creo que sí, ojalá, ojalá que esto, porque todo lo que empieza en algún momento tiene que terminar Ojalá que la vez que me toque irme sea por la puerta grande y no por la puerta atrás Quisiera, yo si fuera por mí, a pesar de tener muchas ofertas, sin desmerecer a nada Pero no, mi idea es tratar de quedarme en Brown Dadroqué Amo la institución, amo el club, me quiero quedar en Brown Dadroqué Mariano, ¿soñaste un club en primera? ¿Se puede soñar? Por supuesto, cómo no, cómo no Y vienen demostrando desde el punto de vista deportivo que Brown está para seguir creciendo Y bueno, para nosotros, tal como lo decía Flaco, y con Adrián lo hablamos tantas veces Para nosotros es un orgullo que el fútbol de nuestro distrito cada vez tenga más propiedades Raquito, ¿qué decía la gente? Hay que copar la cancha el fin de semana que viene El lunes creo que Es una nueva final que tenemos que estar afrontando Vamos a esperar los resultados de hoy a la tarde A lo mejor sin tanto esfuerzo como para pensar en el último partido Ya estamos dentro de lo conocido Pero yo creo que vamos a necesitar un punto Saber que Tucumán se viene también a jugar el ascenso Yo creo que hacer las cosas de la misma manera como lo venimos haciendo Y con tranquilidad, con mucha intensidad y poca ansiedad para tratar de lograr lo que es el objetivo nuestro Que es difícil, ¿no? Manejar la ansiedad, ¿no? En este momento Claro, es difícil, pero yo creo que tenemos que estar aumentando más la intensidad que la ansiedad Buscar ese equilibrio para tratar de sacar un resultado positivo El cumpleaños del Mirante Brown Viejo, hoy un bigol Decirle lo que vos quieras en el que esté el Mirante Brown No, el agradecerle, yo tengo poca participación acá en esta institución Pero el agradecerle, el haberme invitado y bueno, acá estoy Gracias, Platito Le damos la palabra a la del Intendente Que seguramente tiene mucho que decir Que el cumpleaños del 96 del Mirante Brown No, la verdad es destacar la comisión de este club Recién hablábamos con Pablo, Marcela, Fernando, Marcos Tuve un grupo de jóvenes de acá del barrio Que se pusieron esta institución al hombro Y que todos los días van haciendo una mejora Con un objetivo muy concreto Trabajar con la comunidad, trabajar con los vecinos Con las escuelas del barrio Con otras instituciones del barrio Generando a través del deporte Mejor calidad de vida para nuestros vecinos ¿Qué significa ser generador de historias como estas? Que vos formás parte hoy Un orgullo, sin duda un orgullo Un orgullo de que podamos trabajar juntos El Estado Municipal tiene la responsabilidad De trabajar en todos los ámbitos del municipio Y no lo podría hacer de la manera que lo hace Si no es a través de las instituciones intermedia Por eso, para nosotros es una fuerte responsabilidad Trabajar con todos los clubes de nuestros distritos Y este club, insisto El grupo de jóvenes se lo puso al hombro Lo mejora día a día Y además no se olvida de sus socios fundadores Por ejemplo, como estuvo acá hoy Matiachi Que lo reconocieron Por toda la trayectoria que tuvo en este club Gracias Pablito, una última ¿Cómo crees que te recuerden Cuando vos ya no estés como técnico En Brown del Drogués? Como persona, nada más Tratar de cada día Esforzarme y ser cada día mejor persona Que es lo que más me interesa Olvidate de los deportivos Gracias Pablo No, gracias a ustedes El video